Bienvenidos a Jansh al canal, bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy os traigo un video muy especial, un video muy interesante que nunca he hecho en el canal Y que por primera vez me apetece realmente hacer Con la bienvenida del DLC número 16, ya sabéis que uno de los personajes más épicos es Gohan Bestia Y hoy vamos a probar una cosa y se tiene que hacer con un compañero muy especial, con Alex Martisiu Bienvenido Alex al canal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Hola, hola, hola a todos Bien chicos, pues lo que vamos a hacer es muy interesante y es que vamos a sacar el máximo potencial a Gohan Bestia Gohan Bestia es el personaje que acaba de salir en Dragon Ball Xenoverse 2 Que tenéis un pack de 3 personajes, DLC número 16, le llamo yo, en América es el 15 parte 2 O el Super Hero Pack 2, ¿vale? Por así decirlo Vamos a aceptar la invitación de Alex y vamos a hacer una serie de dos combates, ¿vale? Dos combates, dos combates y los dos para que no hayan enfados Porque luego la gente empieza, mir, 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 pues bueno, si encuentro dónde está tu invitación, pues no la encuentro, ¿vale? Que esto es interesante No te pongas nervioso tú, tranquilo Me cago la puta, ¿dónde me has invitado? Pues te he invitado Vale, aquí, 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 ostras tú, ostras tú cómo estamos, ¿eh? Cómo estamos Bien, como a los dos nos gusta Gohan Bestia, lo que vamos a hacer es jugar con los dos a la vez, ¿vale? dos combates con los dos a la vez y vamos a ver qué sale de ahí yo creo que la bestia contra la bestia utilizaremos el nuevo mapa entiendo yo vale hombre entonces espectadores ninguno o sea esto es privado muteamos el chat de voz vale perfecto no tenemos el chat de voz me oyes si no vale pues yo le doy a preparado no hay que esperar más vale perfecto pues yo me voy a coger alex a gohan bestia tú también cada uno sea es libre de hacer lo que quiera o sea lo que quiera lo que quiera lo que quiera lo que quiera lo que quieras lo que quieras es decir que llevo mucho tiempo sin jugar al dragon ball sin over 2 en combates en plan seriamente así que puede salir algo ya empezar ya empezamos no puede salir algo súper guapo o puede salir una patata vale yo normalmente cuando combato solo dejar los 25 segundos de relax en 25 segundos gente el madrid te gana una champions cuidado cuidado me encantan las animaciones de ese personaje como como entra en escena bueno vale vale espera 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 cuando estamos nosotros a tope yo te veo a tope pero espera espera vale estoy nervioso es una dos que es correr a ver quién se va a la otra punta del mapa tengo miedo no quiero no quiero pegarte a ver no quiero pegarte sea no es mi intención puede existir un gohan a efe no hay más a la de tres voy una por qué porque no pega esto es un combate en blanco mucho respeto esto es como una semifinal de champions gente tío no es en plan a ya lo loco no ser que te haga esto y no te lo esperes bueno no pasa nada ¡quet olhos! a ver venga venga encima aquí 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 efe me ha estado pero me ha estado pero poquito eh si ha dado poquito pues no pero que de verdad que te hago las de horesas mi personaje me cago personado ¿que solo sabes abrazar o qué? es que a ver en esos combates bien jugado gente este combate de todos los que he hecho en el canal este este es el que más me ha molado es que ha habido como ha habido como como respect me entiendes ha habido como respect me ha gustado bastante este combate es más lo que yo era todo yo creo que era más la carrera por ver quién llegaba antes al final del mapa ostras me ha molado mucho o sea analizar luego cuando veáis el vídeo lo volvéis a poner vale analizar vale porque es importante analizar los golpes los movimientos bueno a ver me has espameado me has espameado un poquito el abracito me ha tocado un poco me ha tocado un poco las dragon balls pero ya es por el cariño que te tengo cuando he visto que me has hecho cuando he visto que más he hecho dos abracitos ya estaba a punto el mando ya está y el mando ya tenía un vuelo con destino a la ventana bueno amigos pues ya lo sabéis si algún día os encontráis a marc por ahí no le deis abrazos porque no le gusta no le gusta voy a ir con hostia dio es que estos gojans oye qué cojones porque hay tan pocos mapas bueno da igual por el último ya está no hay pocos mapas gojan me hubiese molado tío me hubiese molado que se hubiese transformado o sea es decir que el personaje fuese transformable hay muchos stacks que se podrían ahorrar espera cargamos aquí vale me ves escondido en el árbol en el arbusto no te veo porque tengo marcado what me he saltado que cojones he hecho ahí has hecho un machaco pues a la pared porque esa pared creo que no te caía muy bien y has dicho ah bueno pues nada hola te he dado hola hola has visto pero bueno what the fuck eh que no me ves eh pinulín que no toma no me has dado eh cojones volando 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 no porque estás corriendo a quien le pego tío es que el cambio me mola un huevo tío este cambio me mola un huevo pues un abrazo no te veo yo un abrazo jajaja tío tío que buena ay marticio ay marticio saca el LF saca el LF saca el LF vamos el ultra ah me la suma eh 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 ah 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 toma toma no uy fallece no 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 uy 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 uff uy te intentaste hacer el abrazo pero no colo ahora si toma me quedo un poquito tío que 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 ahora ya no vienes ya no ah ya no vienes tengo un poquito tengo un poquito de miedo la verdad pues toma esto a ver espera eh uff no te espero esta vez eh no te espero eh estás cargando aquí eh que ahora que toma 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 super abrazo no casi eh no tengo aquí tío no tengo aquí bro pues lo siento mucho pero esto significa que se viene la no no esta después de este combate os voy a decir una cosa que os va a molar estoy aguantando eh estoy aguantando hostia tío bueno tú escúchame no no tío no le da al botón eh por lo de la evasiva una cosa muy importante un dato que daros sobre este cojan bestia vale la habilidad de ahora no me acuerdo como se llama la del cuadrado vale la del cuadrado para que os entendáis la habilidad que tira una ráfaga una ráfaga de ki luego lanza al kamehameha cuando se va para atrás y tiene impulso os sirve también como habilidad evasiva podéis esquivar no solo pegar sino esquivar si estáis cerca no tiene que ser un rango fijo vale eso es interesante bueno álex este vídeo me ha molado me ha molado no ha ganado nadie uno a uno eso significa que si la gente yo que se pasa de los mil likes por ejemplo en este vídeo tendremos que hacer otro que te parece yo solo digo una cosa hay gente que está ahora mismo mirando este vídeo y aún no le ha dado a like pues y a mi esto me parece una falta de respeto muy grande pues ya sabéis chavales espero que os haya gustado el vídeo botón de like suscribiros activar la campanita canal secundario en la descripción instant gaming para juegos muy baratos y nos vemos en un nuevo vídeo muchas gracias y hasta la próxima chao si todavía no nos sigues en el canal secundario pues es tu oportunidad compañero porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA de todo todos los videojuegos del mundo gaming o casi todos los vamos a probar en el canal secundario si todavía no te has suscrito tienes el enlace en la descripción corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Sayan